Bueno, está empezando la partida y tenemos un rally que nos está llegando al puesto de avanzada. No sé exactamente con qué objetivo. Ahí lo cancelaron. La idea es quedarse por ahí por el medio para venir agarrándonos al sector de la guerra aparentemente. Pero es un rally de dos personas. No veo exactamente cuál es el objetivo de ese rally. Pero estamos llegando a interceptarlo y ya están llegando las tropas ahí, así que no sé. En fin, los equipos son bastante parejos. Ellos tienen en total menos poder que nosotros, pero tienen 2 de 70 millones, 3 o 4 de 60 millones. O sea, estamos bastante parejos. Arrancamos. Nuestros obeliscos. 7 segundos, 1.36 ellos. Ellos tienen el primer obelisco de aquel lado aparentemente y 1.41 el otro nuestro. Se retrasó un poco. De hecho, lo agarraron ellos, nuestro obelisco. ¿Qué pasó acá? Y llegó a tomarnos como llegó una sola tropa. Eso nos complicó. Abrí en 40 de 60 segundos, ¿eh? En la tarde es el tipo nuestro. Y hay dos autores ahí. Bueno, mis tropas están de este lado. Ellos están manando tropas individuales. Van a empezar la batalla rápido en el medio. Arrancamos bastante agresivos. Ellos tenemos un rally de este lado. Ellos tomaron nuestro obelisco de este lado. Lo van a perder. Ellos se perden mucho tiempo. Mucho tiempo. Flojo, flojo el comienzo ahí. Han perdido todo. No sé qué fue lo que pasó con el inicio. El inicio fue muy flojo. Cinco segundos. Tenemos a Lirkas esperando. Tenemos a Diablo esperando ahí. De este lado. A ver si vamos a tener que ir a apoyar de este lado. Pasamos bastante ahí. Podemos aprovecharlo. Nos reunimos y... Vamos a esperarnos aquí. Cuando estemos todos, entramos con todo. Gente, ¿y si apoyamos un poco al costado, a la izquierda, en estos cinco minutos que tenemos? Podemos enviar un par de marchas rápidas que tengamos a ayudar. Porque si no nos van a lanzar, tienen un montón de ciudades ahí, vamos a perder muchísimo con esto. Y después recuperamos y vamos a la A2. Cuando tengamos TP, vamos al medio. De momento enviamos un par de marchas cada uno. Bueno, tuvimos el inicio muy, muy flojo. La semana pasada el inicio fue mucho más fuerte. Ahora estamos yendo a apoyar un poco. Todavía para el arca quedan unos cinco minutos. Pero voy a ir a apoyar al obelisco, si no nos vamos a estar muy, muy complicados. En cuanto a puntos, vamos relativamente parejos. Tenemos 540, 340. Hay una diferencia. Pero estamos recuperando el otro lado, el lado de arriba. Ya más o menos recuperó. Llega mis marchas y más refuerzos. Ahora se va a poner buena la cosa. Llega mis marchas. Llega mis marchas. Estantería y arqueros adelante. El centro tiene todo controlado, el problema es más que nada acá. Bueno, en cuanto a los edificios estamos mal, pero el arca es nuestra. El de la guerra tenía 4 citas y está listo no pasa. Perfecto. Ahí salió contra Rally y ya el Rally se va a morir ese Rally. Pero el de la guerra, no el nuestro. El enemigo. No, vamos al enemigo, al centro fuera. Estamos intentando tomar el obelisco de ellos. No sé qué están haciendo. Yo jugaba un poco desesperada, pero bueno, puede salir bien. Esperen, esperen, esperen. ¿Quién está ahí? Bad Bunny. ¿Le pueden hacer hambre a ese altar desértico y recuperarlo? En el obelisco lo que ha pasado es que se le ha pegado los juegos. Era el entregador del Rally al obelisco. El altar desértico tiene 700.000 tropas, al menos cuando lo explore yo. Bien, tenemos casi todos los edificios ya. Ya, dalo por pérdida ese obelisco, vamos a quemarnos por gusto. Intenten tomar el de ellos, el de arriba, del lado rojo. Dalo por perdido. Hay muchos tempeados. Dile que lo cancele. Dile que lo cancele. Es la Rally al de ellos. Y este da lo por perdido. Es mucha pérdida si vamos a pelear ahí. Si nos hagan la segunda arca, vamos por ellos. El altar celestial está vacío. Si, manden una marcha, manden una marcha al centro. El altar celestial está vacío, si hay alguien pueden mandar una tropa. Bueno, ya están llegando a reforzar. ¿El altar celestial de qué lado? El de la izquierda. El... Vale, el Draco va para allá con cuatro marchas. Ya. Perfecto. Yo recién lo exploreé, a menos que lo hayan reforzado en este tiempo. Este bien la segunda arca, yo estoy recuperando. Recuperamos un poco lo que es edificios, seguimos sin poder tomar el obelisco. Que lo perdimos muy mal en un principio. Pero bueno, tenemos ventaja un poco en cuanto a los puntos. Tomando este arca volvemos a pasar a la delantera. Ellos nos vienen tomando... Hasta ahora venían bien con los edificios, pero bueno. Se distrajeron un poco. El arca no parece que vaya a haber mucha resistencia tampoco. Están mandando más que nada para distraernos, pero su fuerza está en los edificios. Está andando, eh. Está andando el arca, eh. Sí. El Alejandro te está dando, lo estamos viendo. El Alejandro, chicos. La tenemos. Nos viene siguiendo, pero son pocos. La tenemos, la tenemos. Y... Ya estamos casi iguales en cuanto a puntos. Seguimos teniendo ventaja, pero por muy poco. En cuanto a edificios. Seguimos en cuanto a edificios. Ha hecho el arca, pero... No van a llegar a resistir. Lo único que hacen es perder tiempo. Apoyamos un lateral. Apoyamos el lateral este de la izquierda. El altar de ese tipo. Una cosa. Seguimos mucha gente. Si vamos hacia allí, empezamos a suarmear ciudades. Ciudades, no. No, no, no. Eso es mucha pérdida. Estructuras, sí, ¿no? Estructuras, el altar. Si queréis, vamos al altar. ¿Alguien me escucha aquí, por favor? ¿Alguien, alguien me escucha? ¿Me escuchamos? ¿Qué quieres? Sí, sí, sí. Escuchame. Necesito que lleves a toda tu gente hacia el obelisco de ellos. Al de nosotros no. Al de ellos. Al de ellos. Al de ellos. Espérate. Escúchame. Le vamos a suarmear. No, Levi dice el de ellos. Tienes razón. Al de ellos. No, no hay espacio, Thor. No hay espacio. Al de ellos, por favor. Vamos a suarmear el desértico y que nos vamos para abajo. Ok, ok, ok. Déjame distraer a las que están acá abajo. ¿Cuántas guapias han tenido? Si están acá abajo. Aparte tengo ya poca... Necesito que me envíen de regreso para recargar. Chavales, vamos, vamos, vamos. Espera, espera, espera. No, tomamos el otro arca y vamos a empezar a atacar los edificios ahora. Así que le damos con todo. Ya Payne, ya la hay que darle. Nos fuimos todos juntos. Vamos a sarmear todo ahí. Tiene pocas tropas, así que no va a ser ningún problema. No se meten mis marchas, no te vas. No, vamos a lo belisco. Tor, saca tu marcha para que quede primero el... Si solo hay un Zid. Un Zid Kusonoki. Ya, ya. Dejen una marcha con Infantería ahí dentro. Reforzando esa cosa. Voy, voy, voy. Mandarme a Colombia es una marcha al medio, eh. Yo tengo una marcha allí. Pero solo una, claro. Yo tengo al Belisario y le mando a mi Infantería. Eh... Viene un ataque de... Al desértico, eh. Y estamos tú y yo, vale, por solo. Eh... Es que no llego yo todavía. Mis tropas van en camino recién. Yo lo sé. Me llega el Rally. Lo saco. Me voy a perder tropas juntamente. Sí, sácalo. Saca tus tropas, saca tus tropas. Me está contando como si estuviera dentro de la silla. Ah, no. Ya llega un Rally. Finalmente parece que vamos a recuperar. Nos fuimos con todo al obelisco enemigo. Llegó un Rally. Mientras yo estoy tomando Asuntario de la Guerra. Al menos para que pierdan el buff. No tiene muchas tropas. Tienen 500.000. Y tienen a Belisario defendiendo. O sea que... Belisario y cada a cabo no va a ser gran cosa. Tienen hasta... Asedio defendiendo por ahí. Voy a explorar de paso el altar celestial. A ver si tienen... Tienen pocas tropas. Lo puedo llegar a tomar. Ah, Thor. Escúchame. Vayan regresando al medio. Ya aparecen por los labios. ¿Alguien puede dejar una tropa en el Centro de la Guerra, por favor? Ayudando. Finalmente. Tomamos el obelisco. Ahí me sacaron el TP. Recuperamos el obelisco. Recuperamos el Centro de la Guerra. En el centro no hay mucha asistencia. No sé qué está pasando con estos muchachos. Me parece que en su país se les cayó la internet. Yo estoy yendo al centro. Yo igual. Espérate, Chesmin. Vete... Vete hacia el... Hacia donde ellos. Que tenemos más estructuras seguras. Vale. Vienen por abajo del arco. No se confían. Del lado izquierdo. Dimos vuelta la partida, literalmente. Estamos jugando del otro lado. O sea, seguimos abajo por pocos puntos, pero tenemos más puntos por estructuras y aparentemente no me quiero confiar, pero aparentemente vamos a tener otro arca. Hay un poco de resistencia, pero bueno, nos quisieron agarrar por abajo. Pero como tenemos todas las estructuras de arriba, estamos llevando el arca hacia arriba. Bueno, vamos a volver... Voy a recargar mis tropas y voy a ir a ayudar. El arca ya casi está en el centro de la guerra. No parece que la vayan a llegar a alcanzar. Perfecto. Un arca más nuestra. Eso se puso un poco complicado. Está justo el rally ahí en el de la guerra, pero llegamos, llegamos, llegamos. Le vamos al menos a entregar el arca. Y pienso que es armeando el rally, va a caer. No tenemos coyotes, seguimos teniendo la guerra. Tenemos el arca. Tenemos la ventaja por puntos por minuto. Tenemos la ventaja por puntos totales. Todavía quedan 20 minutos, todavía pueden llegar a cambiarlo esto. Se les llenaron los hospitales y no tienen para... Por razonarlos y seguramente, no sé si ellos están en Cabecal como nosotros. También puede ser eso. Sería una estupidez. Sería una estupidez usar aceleradores ahora. No sé, la verdad... Si de eso depende la... La partida... Creo que varía un poco la pena usar aceleradores acá. No, pero en serio, de repente dejaron de pelear. O sea, al atacar a la ciudad les llenamos los hospitales mal. Pero podrían haber ganado. O sea, tenían chances de ganar. Arrancamos horrible. Hemos hecho muy bien. Esa barrida que hemos hecho ahora por la izquierda. Hemos tirado tú al Rari por ahí. Ha sido clave barrida. Hemos recuperado. Hemos recuperado. Hemos recuperado. Estoy al lado del Celestial. Estoy al lado del Celestial, pero tienen 900.000 tropas. Defendidas con un Osman. O sea, solo con un Osman. Pero bueno. Si me cambian el capitán, me joder. Parece que van a ir a todo por este arca. A ver si la recuperan y levantan el puntaje. Logramos acá bastante ventaja. Se viene la última arca. Quedan 12 minutos. Y todavía con la última arca tienen chance de llegar a pasarnos. Aunque tenemos 700 puntos más. 330 puntos más por segundo. Por minuto, perdón. Y se vinieron unos cuantos al arca. Parece que van a querer venir con todo el arca, pero... El que tomó el arca que se mueva. Que se mueva el que tomó el arca. Se muerto, se muerto. Estamos llegando a recuperar. Alguien que tome el arca. Están todavía intentando... Empezaron muy bien. Ellos empezaron muy bien. La verdad. Pero lo levantamos mucho. Y no sé. De repente parece como que dejaron de pelear de golpe. Casi de ac predominantlyā. Es muy Harmony... Curado,arsi. Güerte, tu merely… pieليda, imagined. Empezaron más hasta que estehe. El 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 que está aquí. Cuando desejado de que estás sirviendo달uz deeply. Hay Honor. No sé si. Newsos é niña no vawiame. Y dale un pelazón rata de no marco. ¿Cómo? auch necesariamente. P Tranquilito. Ministro Cultural. ¡Gracias! Esa arca está peleada, pero sea como sea Lo que tenemos que hacer es o ganarla Que todavía tenemos chance O distraerlo lo suficiente Para que no la lleguen a tomar ellos Aunque no la lleguen a tomar ellos ya tenemos la delantera De hecho seguimos teniendo más puntaje Por minuto 600 puntos por minuto y quedan 8 minutos Mucha, mucha diferencia No tiene mucho sentido Que dejen los edificios de lado Sobre todo se nota Mucha diferencia entre el principio Donde ellos tenían los autoridades de la guerra Y ahora que la tenemos nosotros Vamos, la tenemos, la tenemos Esta es nuestra Nos viene siguiendo Lo que hay que hacer es bajarlo Vamos que la tenemos Ese arca es definitiva Definitoria, donde ya difícil Aunque tengan el arca es difícil que nos pasen Pero Si nos la lleguen a sacar Podemos estar un poco apretados Ahora el martel Y al Constantino El más cercano son Bueno, Constantino cayó Quedó el martel ese Tiene una telfleda Viene más por arriba Ya la tenemos Ya la tenemos Ya la tenemos Se puso muy emocionante la partida Se puso Mejor de lo que esperaba Bueno, Constantino no cayó Quedó escondido nada más Me bajaron Me bajaron a mi guisión ¿Eh? Ahora se cambia la marcha Uy Me voy, me voy, me voy Me voy, me voy Que no me toque Que no me toque Lo tenemos, lo tenemos Era solo el martel cerca No, ya no importa Igual estamos No importa, no importa Hay muchos Hay muchos La coja y Cayó Pero bueno, ya está Ya no veo más azules Más que los que están viniendo Pero venid de a uno A esta altura Si hubiesen mantenido La ventaja por edificios Go, go, go Hasta la altura de garra Hasta la altura de garra La ventaja por edificios La ventaja por edificios La ventaja por edificios La ventaja por edificios Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Y creo que hoy la pegamos. La semana pasada nos costó un poco más organizarnos, pero creo que hoy la pegamos bastante bien en cuanto a la estrategia. Y bueno, eso. Muchas gracias a todos. Nos vemos en la próxima partida.